déjeme contarles cómo es que gané un poquito más de 500 pesos mexicanos sólo contestando este tipo de mensajes y de seguro que a ti también te ha pasado que te ha llegado en otras plataformas un tipo de mensaje de que hola buen día hola mi nombre es bonny fernández y soy de marvel estudios tenemos una oferta de trabajo a tiempo parcial para usted en este gran día puedo compartir los detalles y el salario por favor no pues entonces dices agua y ya me va a contratar marvel ya voy al estrellato no por supuesto pues algunos la mayoría lo toman como como un fraude como algo que pues no y la mayoría no contesta pero déjenme contarles yo soy informático soy hacker nivel intermedio tengo especialidad en redes y en unas cosas ahí entonces me sé todos los fraudes que existen en internet y todos los por venir y por haber entonces dije pues vamos a seguir el rollo no a ver hasta dónde llega y pues de esta manera llegué a tener más de 500 pesos porque los que me querían hacer fraude terminaron siendo fraudados y esto es la historia y te llegan con esto tu tarea es muy sencilla solo necesitas ver nuestros trailers de películas recomendadas y dejar tus comentarios y opiniones en tu cuenta de trabajo estas reseñas harán ganar una compensa de 500 pesos a 1800 mexicanos incluso más por un día de tu tiempo suena muy bonito verdad pues bueno pues sí sí es muy bonito pero dices quién te va a regalar dinero pues al principio si te depositan en una vez necesitaron primero 120 pesos y volverán a regresar invertí como 100 pesos pero me regresaron como casi 400 pesos y ya de ahí ya no porque me pedían una inversión como más de 500 pesos y dije aquí está el truco y ahí paré déjeme contarles que anteriormente ya me habían estafado y me más bien me dejé porque soy muy curioso soy como tipo pócar pago para ver y me he dejado de fraudar y han sido fraudes de bitcoin de monedas que han salido y pues digo aquí hay truco acuérdense todo lo que suena muy bonito hay algo escondido atrás es la enseñanza en el mundo digital porque nadie te va a regalar nada pero bueno aquí te dan el gancho de que te dan el dinero y más adelante te traigo las pruebas aquí ya en la plataforma pues de telegram te mandan los datos y bienvenidos a cinema marvel studio soy tu cinema business manager ahí te ponen un chorro y ahí le contesto sí bueno ahora por favor envíame tu nombre bueno tu número perfecto ahora tienes que saber qué que vas a una cena formal todas las liquidaciones salariales bueno etcétera te marean con un montón de chorro y tú yo respondo sí y les sigo el rock bueno pues se ponen ahí pues edad sexo 25 años a veces es un placer conocerlo y lo te ponen acá que no ganan a laura rosas que no sé qué ondas pero casi todos se llaman anas ahí todos los que me han contactado y les he sacado las inversiones primeras pues la verdad es de que no sabe mananas y aquí te mandan las imágenes aquí ya estamos ya en la plataforma que según ellos es donde tú vas a poder hacer las liquidaciones y comprar libros o hacer opiniones de películas como este tipo paga innecesario como para darle publicidad a no como se llama a películas que están ahí en cartelera no y así poder tú tu tarea ha sido asignada exitosamente etcétera y te ponen hoy y aquí me según tengo 120 pesos y bueno pues digo no pues será cierto no yo hasta ahí sigo incrédulo y sigo el proceso bueno aquí pongo 100 y bueno me dicen tienes tres órdenes y te ganaste 120 pesos ya por cada tarea de compras de entradas el sistema asignará aleatoriamente de dos a cuatro películas cuanto más perdidas de películas las pedidas son de que ahí te ponen un botoncito está pidiendo y bueno aquí dice ya pues como puedes retirar 120 pesos le asignar sacan con el número con el otro los datos cómo poder hacer un retiro eliges tu banco el número de cuenta bancaria eso sí no te piden los el número de caducidad ni los y el bien abusados sigue y se los piden de una primera corran de ahí porque no no es ahí a mí no me lo pidieron y simplemente sigue el proceso mientras no me suene como que va a ser como dar mis datos no todo ahí va ya lo puse dice registro de retiro y bueno aquí está se me vino la notificación de que si se me hizo y se me depositó a mi cuenta aquí es la primera prueba y ya viendo las pruebas que te depositan y que ya de 120 pesos en tu cuenta pues dice no pues entiendes la naturaleza del trabajo y desde que no pues sí muy bueno le sigo el rollo porque yo sé que al final va a ser el fraude pero bueno ahí sigo el trabajo es ayudar a los cines a realizar pagos en línea y pedidos reales aumentar las calificaciones y puedes poner comentarios para que de ahí surja más mal le digo muy buena estrategia y obvia que dándoles acá con qué ánimos no y los otros así o sí y dice pues ahí me invitará un grupo que me una a este ya se te agregué bueno en ese grupo hay como que muchos bots donde así que ya me pagaron una buena cantidad ya esto todo yo aquí ya llevo 120 en mi cuenta gratis si no hacer nada más que poner comentarios poner reseñas y dice dirás este será un verdad un trabajo pues dices que chingo me ganó en en solo un día yo ya acumulé como 500 pesos aproximadamente aquí yo ya me pagan otros 118 y aquí me piden que que lee las reglas de lo que va a funcionar próximamente dice que cada comisión de cada 20 40 por ciento ellos se van a dar otro no más que tenga saldo suficiente en la cuenta para poder hacer los pedidos y no se cancele ninguno pero como es eso dice no es que tienes que tener en tu cuenta tanta cantidad para poder hacer los pedidos pues bueno ya tengo ya en mi cuenta casi 200 pesos 220 aproximadamente y ahí estás pues mandándoles captura ya ves ahí que pues tienes 261 pesos dice pues este negocio si está bueno y ahí vas creyendo tela y ahí me depositaron fíjese en 261 pesos y pongo mi nombre para que sea real y para que vean que que les estoy contando una historia completamente real y bueno ahora subí supuestamente al volumen 2 y aquí te mandan las reglas que me pagarán 100 pesos por cada tarea ya no va a ganar 40 pesos y ahora 100 pesos por cada tarea ahorita ya me ponen 100 pesos y ahí viene todo las reglas que me van a poner felicitaciones por completar la misión aquí según es de marvel que ahí tengo ya otros 200 pesos nomás por hacer una tarea y pues ahí va ahí va siguiéndole el rollo en que finaliza todo esto pues bueno me están depositando yo les envío otro depósito para hacer aquí pues más pedidos miren aquí tengo un pedido otro pedido bueno cuando empiece el truco cuando me dicen envíenme captura de pantalla de los pedidos y aquí me dice el saldo insuficiente te faltan menos 166 pesos y es cuando dices bueno se supone que va acorde al saldo que yo tengo bueno ahora te dicen que no que ahora no tienes un saldo suficiente y tienes que depositar y aquí ya me empiezan yo ya no le contesto porque pues ya de ahí empieza ya el fraude puede extenderse más con 500 mil dos mil tres mil hasta que te la enchufa y me empieza a dar como que historias de éxito feliz navidad por muy buena dura que fresca la vida bueno feliz año nuevo pero pues ya me la había enchufado y ni modo los fraude lentos terminaron siendo siendo fraudes para ellos mismos me ha tratado de contactar de que los deposito y todo eso pero no